Ah, es que yo lo que veía aquí fue un gabinete, hombre, pero sí tenía jugón. Esta es... Héctor, ¿le pueden poner la hoja de secadora también? ¿Le queda con la hoja de secadora? ¿Estás ahí? Ah, yo la hoja de secadora es un abierto. ¿Has hecho un abierto? No. No. ¿No lo vieron? No. ¿No? ¿No? No. 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 Gracias por ver el video.